¡Aplausos! ¡Aplausos! Que llevas la sal del mundo y no la donais nada Este pandero que toco tiene la piel y una ovella Ese pandero que toco tiene la piel de una huella Ayer corría, no monte, hoy toca que retúmbela Ayer corría, no monte, hoy toca que retúmbela Pusiste la cinta al dengue pensando que te casabas Pusiste la cinta al dengue pensando que te casabas Has de gastar ese y otro y has de quedar como estabas Has de gastar ese y otro y has de quedar como estabas El hombre pequeñito tiene tres faltas Pequeño colorado y corto de patas Que sí, que sí, que no, que no Del vuelo de tu capa me enamoré yo Que del que la llevaba, que del vuelo, vuelo no Prefiero morenita dormir contigo Que tener la panera llena de trigo Que sí, que sí, que no, que no Del vuelo de tu capa me enamoré yo Que del que la llevaba, que del vuelo, vuelo no Y aunque soy pequeñita como el tomillo Me pretendí un muchacho como un castillo Que sí, que sí, que no, que no Del vuelo de tu capa me enamoré yo Que del que la llevaba, que del vuelo, vuelo no Con esto ya lo dejo, lo dejo, dejo No vamos a rentadas por el consejo Que sí, que sí, que no, que no Del vuelo de tu capa me enamoré yo Que del que la llevaba, que del vuelo, vuelo no Cuatro pies tiene el galgo Cuatro la zorra, cuatro la zorra Cuatro la comadreja y cuatro la comadreja Y dos la paloma Que cómo dormirán los vecinos de este pueblo Que cómo dormirán, que cómo dormirán Con el ruido de los perros Una mujer fregando Dijuan Puchero, Dijuan Puchero Ojalá te volvieras Ojalá te volvieras Los mozó solteros Que cómo dormirán los vecinos de este pueblo Que cómo dormirán, que cómo dormirán Con el ruido de los perros Y el Puchero le dijo Y el Puchero le dijo Con disimuló, con disimuló Allí está nuestro pajo Allí está nuestro pajo Límpiame el culo Que cómo dormirán los vecinos de este pueblo Que cómo dormirán, que cómo dormirán Con el ruido de los perros La despedida Cantó de mis cantares De mis cantares Al corazón y al alma Al corazón y al alma Echió las llaves Que cómo dormirán Los vecinos de este pueblo Que cómo dormirán, que cómo dormirán Con el ruido de los perros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!